las donitas por lo que usted va a hacer una fila de una hora dos horas por una cajita de donas usted aquí se puede llevar 34 cajas en 52 minutos para mi viejo hay también variaditas de chocolate de coco de vainilla mi viejo si yo quisiera una caja de donas como esa que me acabas de enseñar nosotros aquí como ya es reventa verdad nosotros la damos a 750 trae 8 pero si vos vas a hacer la cola de 3 horas dos horas máximo ya te la ponen a 580 nosotros aquí cobramos 750 porque prácticamente nosotros nos desvelamos hacemos la cola perdemos el tiempo cosa que a veces la gente no tiene tiempo de irlo a hacer y variada y relleno me llama la atención algo el color de la caja y tu color de camisa buena combinación la que se carga el brother anda a la vanguardia no porque los colores son similares acá cualquiera puede pensar hoy llamémosle porque no mencionar nombres los grandes mandan a sus trabajadores ambulantes pero no el amigo es un emprendedor es un emprendedor como decimos en el bon salvadoreño se anda rebuscando día a día y madruga para ganarse para hacer grandes colas para sacar estas donas desde ese lugar para no es fácil para que vaya a ser la grande fila una dos tres horas nombre aquí el amigo en los alrededor de la plaza colón allá en la despensa en la despensa familiar lo encontramos miraba aquí le podemos comprar todo le podemos llevar vecinos y el amigo tiene variedades y chocolate vainilla coco azúcar y la que todo el mundo pide el número de whatsapp 69 70 15 31 y puede pedirlo verdad siempre y cuando sea en los alrededores de aquí el mercado colón o máximo ya por metro centro y si yo quisiera una donas cuánto me cuesta una donas por unidad la damos a dólar la rellena y a 3 horas sin relleno pero ahorita en este caso solo ando rellena ya rellena solo rellena bueno y la que no se vende pues las dos tienen su demanda las dos solo es que yo quizás muevo un poquito más la rellena todos los días sacas ventas todos los días al día cuántas cajas sacas al día 30 en lo máximo 30 en este caso yo estoy aquí ahorita vendiendo y mi esposa queda haciendo la cola para cuando yo haya terminado este producto yo le hablo a ella mira yo ya estoy terminando por donde va a poner ya y ella me dice fíjate que a mí me faltan tantas personas todavía para entrar entonces cuando yo calculo digamos que a ella le faltan unos 5 para poder entrar ella entonces yo me voy con el otro dinero que ya he sacado de lo de la venta y vamos a comprar otro poquito más la verdad te felicito porque son una persona guerrera no solo vos también tu pareja son de esas personas que siempre han pensado y han tenido ese sueño brother de salir adelante eso es la visión de salir adelante cabal así que bendiciones y ahí está señores si ustedes quieren donas ahí está el brother ahí está el número de contacto para que le escriban eso es la tarea